y hablarle a alguien me he dado vueltas los encarados de hecho les he preguntado ustedes están hablando a mis espaldas de si tengo o no tengo guita toca el timbre, mira como vivo y punto, fijate las deudas que tengo y punto, pero la verdad que ustedes hace años que van caminando hablando a mis espaldas, siguiéndome por todos lados ya se lo dije una vez a alguien y lo hablé con un chabón que conozco ahí me dio la razón, el chabón que estaba mirando a los que paré y ustedes en que invierten el tiempo laboral que tienen, en seguirme y hablar boludeces, que laburo es ese como lo sustentan económicamente